He sufrido mucho Quiero saberte lejos desde que te fuiste Fue larga la ausencia que templó mi alma Me enseñó a sufrir Pero eso no importa Te sigo queriendo amor de mi vida Porque sé que un día volverás rendida Implorando amor Tu voz sigo escuchando Y tus ojos me miran Si ya estoy divagando Solo con mi dolor Pero yo sé que un día Volverás a mi lado O te traerá el destino Y tendrás que llorar Tal vez para siempre se fue mi alegría Cuando tú partiste He sufrido tanto pensando en la ausencia que tronchó mi amor Pero algo me dice Volverás a mi lado Volverás a mi lado Y cuando lo hará el destino Cuando lo harás en la ausencia que tronchó mi amor Y cuando lo harás en la ausencia que no se fue mi alegría Lo harás en la ausencia que tronchó mi amor